¡Gracias! Primera, jugando ahora y atacan la respuesta atlético Rafaela, viene por lado izquierdo, va mano a mano, tiene diferencia numérica, la tiene Solóa, espera a Albertengo, recibe en la puerta del área, Albertengo, cruzado el arquero Rago, el arquero Rago en la salida. Él planta para la contra, entonces Solóa se viene contra la izquierda, se cambia el perfil para llevarla con derecha, le filtra muy bien el pase a Albertengo, grana chique de Panchito Rago, cubriendo su palo sin dejar que le tire por ejemplo la gambeta larga a Albertengo, o corta mejor que yo porque no le quedaba tan bien. Klusener para Molina, Molina mano a mano con la sesión a este lateral, Molina lo juega rápido, viene Juan Daniel Galeano, centro profundo, alarga, saltaba Fontanini, rebote hacia el medio, le queda Klusener, se la pellizcó Justito Sores, se la pellizcó Justito Sores, crosta Klusener, tenía el arco entre ceja y ceja providencial salvada. Mirá vos la chance que tuvo Atlanta, casi sin querer, porque parte de un rebote en la encina, queda habilitado. De 4, Alito quedó a mitad de camino, Tramicino por el medio, Galeano, al arco, buen derechazo. De Atlanta, recupera la pelota el Bohemio, ahí está la apertura después de esa recuperación. Tocó de primera para Juan Azaguirre, centro, cortito, está cortando Marín, medio giro. El bicho Aguirre la paró, tiró al arco, bueno, segundo, va a pegarle Marín, cerrado el centro, salva a Punio, salva, salva, salvó el gol. Encina, el bicho Aguirre, Aguirre del zurdo, tiró. Tiene muy buena pegada el exaccional, ahí está, sáquese zurdazo, pum, arriba. Para terminar el partido, sumando minutos para el Bohemio, buen giro, allí va atacando, Lucas Ríos, por extremo derecho, la soltaron al medio, está cruzado. Lo que acaba de errar, no se puede creer, Vizanz, efectiva, Trostas. Sí, reclamábamos que aparezca un poco más Vizanz, se había proyectado incluso Matías Molina, el remate de la puerta del área, bien colocado, buscando el palo abajo. Así corre y domina Lucas Ríos, a ver qué pasa en esta, buen pase de primera, Kluzener picó el arquero, salvó, impresionante. No lo puede creer la gente, una buena acción, Ríos clarificó, filtró la pelota, solito, Kluzener se le va un poquito larga con la zurda, le queda para definir de derecha, salvó, se la juega abajo, logra tapar. ¿Habrá alguna igual? ¿Tendrá otra el número 9? ¿Tendrá otra Atlanta? No se habló con los compañeros, mete esa tapada clave, mirá, no dejó jugar ni los 6, Zunino. Bueno, Zunino, va pitando, señala el disco central, se van acercando, Juan Pablo Villenar. ¡Gracias!